Pero volvamos atrás de nuevo a ese mítico 92. Barcelona, después de Albert Bill, fue un grandísimo éxito colectivo, éxito deportivo. Los protagonistas más visibles, los atletas y equipos, se batieron, nos batimos y brillaron como nunca antes en las competiciones y marcaron, como habéis dicho muy bien, una auténtica referencia para el deporte español. Y hacerlo en casa tenía aún más emoción. Pero fue más que eso, porque también fueron aquellos Juegos todo un logro organizativo y una manifestación impresionante de entusiasmo, de aprecio popular. Acordaros de lo que supuso un hito en el olimpismo, creo, del movimiento de voluntarios que participaron en aquellos Juegos. Había auténticas tortas por ser un voluntario olímpico y eso también marcó un cambio en los siguientes Juegos. Así que pusieron a Barcelona, a Cataluña y a España en lo más alto. Aún hoy la familia olímpica mundial recuerda con especial cariño y admiración lo que supuso ese esfuerzo aunado de país. Y hoy quisiera insistir en que les debemos ese éxito a tantos que trabajaron tan duro algunos muchos años antes para que así fuera, para que no solo Barcelona fuera elegida, sino para que estuviéramos preparados para darlo todo y presentar a España ante el mundo. Fue un acontecimiento deportivo inigualable, una grandísima celebración social y dejó un magnífico legado. Entre el 25 de julio y el 9 de agosto para los Juegos Olímpicos y el 3 y 14 de septiembre para los Paralímpicos, Barcelona fue una fiesta. No fueron los Juegos en una ciudad, fueron de una ciudad. Los barceloneses compartieron su alegría y acogieron a miles y miles de personas de todo el mundo que vinieron a España para disfrutar una experiencia irrepetible.